Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy vamos a hacer un típico guiso, guisote de estos de patatas con costilla de cerdo, que nos va a saber a gloria. Sencillo, pero efectivo. En mi casa, plato único, con unas guindillitas, nos ponemos, nos ponemos, que nos pegamos por las últimas patatas, porque luego las patatas están más ricas que la costilla. Bueno, apuntadme bien los ingredientes, que empiezo a cocinar. Picamos los ajitos, no ha faltado ni muy grande ni muy pequeño, simplemente troceamos para que salgan un poquito. Perfecto. Venga, ahí, pim, pam, pum, pen, fuego. El último. ¡Eh, que se quiere ir! Este ajo no quiere entrar a la cazuela. Este, como es muy grande, lo corto así a la mitad y así, ya está. Perfecto. Bueno. Ya tenemos este ajito cortado y ahora vamos a picar la cebolla. La cebolleta, cebolleta fresca, que ahora que tenemos, estamos en plena temporada, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que tenemos cebolleta fresca para nuestros guisos, que siempre es mejor. Además, con esta, te iba a decir que no lloro, no, casi no lloro. Es muy raro que una cebolla de estas pique como para hacerte llorar. Las otras, pues ya sabéis, el secreto, el mejor secreto del mundo para picar cebolla y no llorar, ya sabéis cuál es. Bueno, buscarlo en Cocina Familiar, en el canal de Cocina, en el canal de YouTube, lo buscáis y ya veréis cuál es el truco para no llorar picando cebolla. Ahora, importante, importante ese dato, porque llorar es lo último, habiendo soluciones. Venga, pim, pam, pim, pam, pim. Esto es, como decimos aquí, a macha martillo. Ya está. Ahora cogemos la tabla, estas tablas de tescoma que son tan prácticas. Y venga, ya tenemos toda la cebolla en su sitio. Ya tengo cortadito el pimiento. Le pongo pimiento amarillo porque es el que tengo aquí más a mano. Le podéis poner pimiento rojo, pimiento verde. Siempre que sea pimiento morrón, nos vale. ¡Ay! ¡Es que me ha atragado! Bueno, ahora mientras voy a ir cortando también la cebolla. Los trocitos de costilla. A ver, aquí tenemos un hueso que nos impide que se corte bien. Ya está, ya está. He eliminado. Bueno, vamos a cortar la costilla esta. En España la llamamos costilla falsa. Esta es la parte de abajo, digamos, de las chuletas, que las dejan bien limpias, con poquita carne, como podéis ver. Y cortamos así por el medio de las tiras y dejamos el hueso tal cual, ¿eh? La tira completa. Bueno, así. Y según las cortamos, a la cazuela, que se vaya enfriendo. Y una vez que estén frititas y tengamos el sofrito de verdura hecho, pues vemos el siguiente paso, ¿vale? Bueno, ya lo vamos teniendo todo. Mirad, ya estoy terminando de picar las patatas. A ver si se escucha el clic. Me lo estoy poniendo al lado del micrófonito. A ver si se escucha. Bueno, pues hay que cortarlas así. Como dicen los gallegos, en cachelos. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque así rompemos la patata y nos va a soltar la fécula en el guiso. Si las cortamos lisas, no lo suelta. O suelta más difícilmente. Y de esta manera luego el caldito, verás, veréis cómo se nos queda. Pues eso, espesito, con la patata que va soltando poco a poco. En fin, una gozada. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle un poquito de picante a la cosa. Poquito, ¿eh? Mirad, media cucharadita. Lo suficiente para que le den picorcito, que se vea que está ahí. Pero nada más. No quiero un guiso súper picante que, en fin, que no me permita saborearlo. Ahora, vamos a ponerle por la mitad más o menos del bote, como os he dicho, unos 300 gramos de salsa. Ahí está. Ahora lo tenemos ya, lo rehogamos todo juntito. La costilla con el sofritito de verduras, con la salsa de tomate. Y le ponemos las patatas. Vamos a echarle un poquito de sal. Con esta es suficiente. Luego comprobamos si vemos que tiene suficiente. Evidentemente ya no le ponemos más. ¿Qué vemos que le falta? Pues le ponemos una poca más. Venga. Vaya guisote que nos vamos a hacer. Esto es... Ay, fíjate. Hoy tengo el día tonto. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy se me caen las cosas, me manchan las manos más de lo habitual. En fin. De estos días que te levantas con el pie torcido, pues así estoy. Pero aún así, este guiso me va a salir de 10. No tengáis la más mínima duda. Bueno. Pues ahora... Le ponemos agüita. La suficiente para cubrir el guiso, ¿eh? Ahora le tengo que echar un poquito más. Lo suficiente con que se cubran las patatas. Después lo hacemos a foguito lento. Estará como 45-50 minutos hirviendo. Y yo creo que después ya lo tenemos. Voy a echarle más agua. Ahora llega el momento de la prueba. Vamos a ver cómo está. Charlie, ¿quieres probar tú? Porque yo... Esto ahora quema cosas finas, ¿eh? Hay que soplar. Le falta un puntito de sal. Suficiente. Y ahora os voy a enseñar un truco. A ver, este caldito está espesito y tal, pero le falta un poco. Ese poco yo lo voy a conseguir en los 5 minutos que le voy a terminar de cocinar esta patata, este guiso. Y luego con el reposo. Pero os voy a enseñar un truco para cuando tenéis patatas que no suelta bien el almidón y que no se deshacen bien. Entonces, con una cucharita o un tenedor, hacemos puré. Un trozo de patata, las que tenemos en el guiso. Y se lo añadimos. Y digo una, como pueden ser dos, o las necesarias, para que se nos espese la salsita. Porque este caldo, de estar espeso a no estarlo, os aseguro que hay mucha diferencia en el guiso. De todas formas, como la patata está rota, yo habitualmente lo consigo haciendo simplemente así. Haciendo simplemente así, las patatas al chocar unas contra otras, se van soltando, van soltando, van soltando. Así es que nada, yo voy a apagar el fuego porque esto ya lo tengo hecho. Y con el fuego que queda, con el calor que le queda a la placa y al fondo de la cazuela, y tapándolo bien tapadito, lo voy a tener como 15 minutitos reposando, que para mí es primordial. Un guiso de patatas debe reposar. Y luego ya estará listo para comer. Bueno, ahora de momento no lo cierro porque Charlie se va a despedir aquí. Y me dije que si pongo la tapa, no se ve. Así es que, ¡hasta siempre, amigos! Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.